Y acá continuamos el sabio de Lumen. Aprovechamos de sacar con el látigo. Claro, aprovechamos de ocupar el arma que nos vieran. ¿Viste esto? Lo que tienes ahí. ¡Ay! Son tres. ¡Esperad ahí! Ah, ya está bueno. Dije que te haya faltado. ¿Cómo se juega? Fijar objetivos, esquivar, activar, activar, control, controles. Cercenar, disparar, cercenar. ¡Ups! Bueno, ahí tienes controles. ¿Puedo agachar? ¡Conch! ¡Puedo agachar! Este man se echa los controles. ¡Vamos a hacerse buen! Está bueno, ¿eh? ¡Sena de Pony! Buen esquivar ahí, al menos, como siempre. Ah, verdad. Gracias. Tú no le hagas de los controles. ¡Eso pasó! Eso es lo mejor, hermanito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y cómo se supone que...? Esquivando, supongo. Ah, la verdad que posquiera. ¡Májate! Tú tenés una. ¡Muy cuidado de la pata! Ah, ahí está. Mira, contraidor, güey. No sé. No sé, tú puedes. Over the top. Action. Se me había olvidado eso. ¿Qué pasa? Que tenía tipos de escenas así, va. No, sale. Que en el otro, ¿en qué? Ibas en una moto, me parece. Está buenísimo. Pero es que tiene unas achuntas, a menos que... Le pegaste y se fue a la cresta, o... Ahí está. ¿Dónde se la cresta? En el HP, güey. El HP se fue a la cresta desde el comienzo. Me salté, güey. Me salté, güey. Me salté, güey. Me salté. Voy a ganar más acá. Bueno. ¿Eh? Ah, ok. Ah, y ese sí me pega. ¿Me esquiva o me esquiva? Es como raro, güey. No sé, ¿qué hay que hacer? Todo se esquiva, todo. Dale, güey. Se me olvidó que esto era un pony, güey. No sé. Ahí vienen los autos. Estos Decepticons. Entonces le pegaste y se fue a la cresta del mundo, ¿no? Pero esquiva nada más, esquiva. Todo lo que venga. Vale. No sé. No sé. No sé. Yo creo. Ahí es otro. Pensé que era el mismo. Por cierto, dos golpes y se te fue todo el HP, ¿no? No me acuerdo. Y ahora hay que ponerse serios. Eso no. Lo que era penca entre comillas tipo misiones, buen que eran. Cero perdón, güey. Sí. Es que el HP se va a la cresta. No se. No. No se. No, no se. No se. No se. Lo que era el mal bueno el último segundo más que a ver está afuera ahí sí bueno ahí no cuidado que caen los detrás uuuh ultra poni bueno no sé, has obtenido un embrujo superviviente de las tinieblas me siento que venía todo a ti y no venía nada no sé, creo que te voy a pasar por arriba a ver, es que iban a salvar a Yugi porque no voy a olvidar no, nadie se mete con nuestro pony infernal no vale no vale no vale cambio de arma a esta altura está bueno, debería tener variedad, debería ser siempre lo mismo tira, se muera en el vacío eso, mía no, no, no hay pony yui ah, chuchi se fue uno igual, perdón no, no lo va a matar así no, no tiene sí no hay no hay es que me se va a perder todo el pónimo Qué bueno. Oye. Sobre el Pony con cero espacio. No me sorprende, ¿sí? No me sorprende, ¿sí? Quizá va a haber sido Star Fox, ¿verdad? Diplomacy has failed. Bueno. Bueno, otro juego. No, estoy seguro. No me acuerdo cuando escuché ese juego. Ay. Ay, era Valder o Ankh. ¡Oh! 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 Ya, cuando tengo miedo. ¡Ah! ¡Qué miedo! Te pone más rápido que la chucha. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Pero... ¡Pero, pues! ¡Ay! Por cierto, man. Tengo miedo con sus barras. Morada. Celeste. Celeste. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira cómo me esquiva! Ya le he sacado media barra. Y él te ha sacado... ¡Como media! ¡Ah! 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 ¡Si! Esa mía, harto control. Una barra. Y la celestita verde. ¡Ah! ¡Ijola! Es tan tan bueno. ¡Oh! Igual es súper... Rápido. ¡Ah! ¡Hijola! Pero me encanta Mira como No, no, no No sé ni dónde sacan los golpes de repente Te juro Vamos, vamos Me cago, ¿eh? Aparte que todos sus golpes tienen buen rango Buen rango, tremendo rango Que chequeo como que no hace el counter Es como si se pasara el golpe Mi golpe por la raja Dos barras Ah, sí Ahí, ahí ha muerto Sí Pero no lo alcanzo ¿Qué fue eso? Ah, tira la pluma Eso es lo que me estaba pegando todo el rato Que no he podido usar ¿Qué mierda es? Bueno, es súper rápido Valter, po Ya, aquí estamos ¿Viste que va a ser como Sí, con eso voy a ver ¿Cómo usted? Al menos está en su barra Y doy ya, hombre Mira Qué hermoso ha sido Bueno Salvaba ese golpeo Sí, de repente se como Parry golpea así como bien rápido Sí, ya me estoy acostumbrando ya Eater Media barra más ¿Cómo se nota cuando me empiezo a acostumbrarla? No hables, no hables Esa mierda Le queda una barra Oh Buena Bueno El arma nueva Es buenísima Oh La vendió La vendió Ah, no hay que nada Hombre, se fue Buena Ay, te enojaba ¿Ese fue lo que le habías disparado en la frente? Sí Ay, despertó Este buen no se había ido Así no se veía en el caballo Ay, va a despertar El Dark Yugi Pasó a viola Pasó a viola Igual no me fue mal en el segundo No, muy bien Era cuestión Era cuestión Era cuestión de acostumbrar Es que Silver Ah, bebera Que molesté dos veces por el Pony No me acostumbré al Pony Se miró Por el Pony Daño Pero bueno Son weas que te tiran en la cara Que no estás acostumbrado Y no sabes que te viene ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.